Hola, quería contarte que el compromiso ético institucional promueve comportamientos que contribuyen al bien de la universidad, el de sus miembros y de la sociedad que la hace posible. Sí, Gaby, este semestre virtual fue muy pesado, menos mal logramos acabar. Espero que estés aprovechando tu tiempo de vacaciones. Todo es igual últimamente, estas opiniones de la gente en Facebook me tienen aburrido, es más, voy a bloquearlos de todo lado. Nico, eso es inútil. Es mejor estar siempre abiertos a dialogar con las personas, en especial con las que tienen posturas muy diferentes a las nuestras. ¿Sabes qué, Gaby? Tienes razón. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación .